Música Siempre me activo pa' la calle con mi mente Siente la pista que se pone bien caliente La calle que no juega y se apodera de tu mente Y acepta que eres el pasado y yo el presente Siempre me activo pa' la calle con mi mente Siente la pista que se pone bien caliente La calle que no juega y se apodera de tu mente Y acepta que eres el pasado y yo el presente Respecto con dialecto represento en la tarima Empezando desde abajo dirección hacia la sim Un represente corazón que manifiesto en la canción Escupiendo las verdades en este foco y microfón Callando los bocones sin saber de los reales Que tienen en la mente las neuronas de animales como tales Hablando de que son originales, seccionales, liricales Que no aceptan ya sus realidades, pero no Entiendan que la lírica se expresa con motivo Y aquí está lo que yo escribo Mi mente se acelera, la pizca es al papel Las frases compactadas como la pintura al pincel Así que calle, que llevas mierda como título Se habla claro como leyes con artículos ridículos Empieza ya en la clase con mi poesía ilícita Métrica, lírica, música explícita Siempre me activo pa' la calle con mi mente Siente la pista que se pone bien caliente La calle que no juega y se apodera de tu mente Y acepta que eres el pasado y yo el presente Siempre me activo pa' la calle con mi mente Siente la pista que se pone bien caliente La calle que no juega y se apodera de tu mente Y acepta que eres el pasado y yo el presente Quieren que me calle, pero nací gritando Ya nadie me para de esta con el cora mío Palpitando poesía envenenada, toxicada que te mortifica Mientras a mí, a mí me glorifica Cada día nuevos retos, cada día yo interpreto Las cosas de mi vida como gatillero aprieto La corneta con el micro, compacta con mis rimas Haciendo del estilo men que a ti te lastima Fusiono la libreta con el lápiz y la musa Son cosas peligrosas que no agarran las reclutas Hijo de puta, y yo con mi flow y mente astuta Hago las canciones que hasta tu nenita las disfruta Se sabe las estrofes y se vacila todos los coros Se calienta tanto que hasta se le sale por los poros No puede conmigo, si han fracasado no importa cuando lo intente Yo sigo enfocado en lo mío, haciéndole música a toda mi gente Siempre me activo pa' la calle con mi mente Siente la pista que se pone bien caliente La calle que no juega y se apodera de tu mente Y acepta que eres el pasado y yo el presente Siempre me activo pa' la calle con mi mente Siente la pista que se pone bien caliente La calle que no juega y se apodera de tu mente Y acepta que eres el pasado y yo el presente Métrica, lírica Música exquisita Música exquisita Métrica con el micro, compacta con mis rimas Canta tu nenita las disfruta Margarita BZLA Cacica en el instrumental En el instrumental Revelación urbana Maestría Records Es live para los controles Y este servidor ¿Quién más? Samuel Jaja Jaja ¡Gracias!